Había una vez una encantadora princesa. No todo en la vida es un cuento de hadas. El más claro ejemplo de ello es Shrek. La historia de amor entre el ogro y la princesa. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda! La primera película se estrenó en 2001. Shrek es un ogro verde, feo y gruñón que ama la soledad de su pantano. Pero todo cambiará cuando sin querer conoce a Burro, un animal parlanchín que huía de su dueña. Por órdenes del Lord Farquaad, ¿Estoy autorizado a ponerlos bajo arresto y transportarlos a un lugar donde podrán reinstalarse? ¡No me digas! ¿Tú y cuántos más? Burro solo es el primero de los inquilinos en su pantano. Se le sumarán todos los personajes de los cuentos de hadas que han sido echados del reino de Lord Farquaad. ¡Oh, sí, la tengo! ¡La número tres! Lord Farquaad has elegido a la princesa Fiona. ¡Magnífico! ¡Magnífico! El rey Farquaad buscaba esposa, por lo que acepta devolverle su pantano a Shrek a cambio de que éste rescate a la princesa Fiona de la torre protegida por el dragón. ¡Despierta! ¿Qué? ¿Tú eres la princesa Fiona? Yo soy la princesa. Y espero al noble y valiente caballero que me salve. ¡Ay, qué tierna! ¡Ahora vámonos! Acompañado de Burro logran rescatar a Fiona que guarda un oscuro secreto. De noche su apariencia es la de un ogro. Y solo el beso del ser amado acabará con el encanto. ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh, no, auxilio! ¡Shrek, Shrek, Shrek! ¡Cállate, cállate! ¿Qué le hiciste a la princesa? ¡Burro, shh! ¡Soy la princesa! ¡Soy yo! La película ganó el Oscar a Mejor Cinta Animada. De esa forma el estudio DreamWorks puso pausa a la supremacía que había establecido Pixar en películas de este género. ¡Ah! Muchos detalles se hicieron de esta una película amada. Desde la pícara voz de Eugenio Derbez para El Burro. ¡Puede aviar! ¡Ja, ja! ¡Así es, tonto! ¡Ahora soy un burro que habla y vuela! ¿Han visto cómo su dinero vuela? ¡Oh, Caperucita y la abuela! ¡Pero a que nunca han visto cómo un burro vuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Hasta los eructos de Fiona. Cameron Díaz dio la voz y se tiró chanchos reales para darle autenticidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay manera de actuar en frente a una princesa! ¡Gracias! Tras el éxito de la primera entrega, en 2004 se estrenó la continuación, Shrek 2. En esta ocasión, después de que Fiona se casó con Shrek en la torre, un príncipe encantador va a rescatarla, pero no la encuentra. Ahí le avisan que la princesa ya está de luna de miel. Esta noticia llega hasta los padres de Fiona, reyes de muy, muy lejano, que envían una invitación para conocer a su yerno. Lo que no saben es que su hija ha adoptado la apariencia de su ser amado. Les presento a mi esposo, Shrek. Bueno, ahora veo de dónde sacó Fiona sus encantos. Esta situación crea discordia en palacio. El rey no acepta a Shrek como esposo de su hija y contrata a un sicario. Pero este se terminará amistando con el ogro. ¡Mira, un gatito! ¡Cuidado, Shrek! ¡Está armado! ¡Es un gatito burro! ¡Ven aquí, gatito, gatito! ¡Cuidado, Shrek! ¡Quítamelo! ¡Agua! ¡Quítamelo! ¡Es un gato, Montez! ¡No te muevas! ¿Fallé? ¡No! ¡Les diste! Este nuevo equipo, ogro, burro y gato con botas, evitará que mediante un hechizo del hada madrina, Fiona se enamore del príncipe encantador. ¡Iya! ¡No! ¡Shrek! ¡Harold! ¡Se suponía que le darías la pócima! Bueno, creo que me equivoqué de taza. Esta cinta volvió a meterse a la fanaticada al bolsillo. Si en la primera entrega era la voz de Derbez, en esta segunda fue Antonio Banderas emulando al gato de mirada tierna, pero instinto asesino. ¡Shrek! ¡Shrek! ¡Conservemoslo, burro, míralo! ¿No te dan ternura esas botitas? No cualquier gato llena las botas. Anda, quedémonos con él. ¿Qué dijiste? La cereza del pastel llegó con la escena final. La familia amistada, el amor triunfando y todos cantando La Vida Loca de Ricky Martin. Hola, guapo. En el 2007, el ogro volvió con una nueva historia en Shrek 3. ¿Y esto es necesario? Muy necesario, Fiona. Soy Shrek. En esta ocasión, al caer enfermo, su suegro Shrek tendría que convertirse en el nuevo rey. Eso implica abandonar su amado pantano. La única forma de evitarlo es encontrar un heredero, para lo cual emprenderá un viaje con burro y el gato con botas para encontrar a Arturo, el primo de Fiona. ¿Entonces quieren seguir siendo villanos toda su vida? Pero somos villanos. Mientras ellos se marchan a buscar a Arturo, el príncipe encantador recluta un ejército de villanos para tomar el trono por la fuerza. Ahora será Fiona y la reina Lilian las que le harán frente. Monstruitos, mejor cooperen con el nuevo rey de muy, muy lejano. De lo único que será rey es el reino de los estúpidos. Garcio, sí. Llegó tu hora, galletita. Esta película generó ternura por los hijos de Shrek y burro. Lo que muchos no sabían era que mientras algunos dibujantes animaban bebés, otros los tenían. 28 niños nacieron en el departamento artístico durante la realización de la película. ¡Burro! ¡Burro! ¡Despierta! El 2010 estrenó la que hasta ahora es el último filme. Hay otras que se hicieron sobre personajes en particular. Pero es Shrek 4 Felices para Siempre la que continúa la historia del ogro. Buen aterrizaje, amor. Oyes, y no tengo más al Valen Parking. ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Vamos a la fiesta! ¿Qué es él? ¡Oigan, ya llegó Shrek! ¡Voy a pedirle a esa párrafa! ¡Oh, don Shrek! ¿Nos autografía los penches? ¡Y las antorchas! Amigo, antes eras tan feroz. ¡Sí, cuando eras un verdadero ogro! ¿Un verdadero ogro? Shrek se ha convertido en todo un padre de familia y el sufrimiento que implica criar a hijos pequeños. Atrás quedaron los años en que solo se dedicaba a asustar gente. Cariño, ¿qué tal si vas a traer el pastel? ¡Claro! ¡Ah, y no olvides las velas! Añorando su antigua vida, el duende Rumpelstinski le ofrece el contrato para volver a ser ogro por un día. A cambio, solo le pide adueñarse de un día de su pasado. El problema es que Rumpelstinski escoge el día del nacimiento, creando un nuevo mundo donde Shrek no existe ni existió. ¿Y? Dime, ¿qué sigue ahora? ¡Que tengas buen día! ¡Oh! Al firmar el contrato, Shrek es enviado a esa realidad alterna, donde los ogros han sido perseguidos, incluido Fiona. Solo tendrá un día para revertir el hechizo. ¡Fiona! ¡Qué felicidad encontrarte! ¿De dónde salió ese sujeto? El nuevo personaje que se robó las cámaras fue Rumpelstinski. Resulta que este duende aparece por primera vez en un libro de los hermanos Grimm en 1812. ¡De mi imperio! ¡Atrúpenlo! Para este año estaba confirmada el estreno de la quinta entrega de Shrek. Sin embargo, con la situación actual no hubo nuevos anuncios, por lo que se cree que los fanáticos tendrán que esperar más tiempo para ver una nueva película. El Ogro Verde, su amada Fiona y el entrañable burro con su dragona, son personajes que ya se ganaron un espacio en el corazón de sus hinchas. Si no la ha visto, hágalo. Y si ya la vio, repítala. Porque es de esas películas que siempre nos vuelve a arrancar carcajadas. Ni los sueñes. ¡Sí, cómo no! ¡Ni me hagas tus ojitos, eh! ¡No me vas a convencer! ¡Está bien!